Y es que sin los megaproyectos hídricos, las inundaciones serían más graves en la cuenca baja del litoral, mientras que las emergencias en Milagro, Naranjal y Taura se deberían a factores de la naturaleza. Los multipropósitos Bulubulo, Cañar y Naranjal habrían pasado la prueba de fuego protegiendo 285 mil hectáreas y 655 mil habitantes de un fuerte invierno. En estos cuatro días ha llovido el 70% de lo que llovió en el mismo mes el año pasado. Igual han podido ser paliadas gracias a nuestros proyectos de control de inundaciones. Bulubulo desde ya favorece a poblaciones ubicadas a lo largo de ese afluente, como por ejemplo Cochancay, Voluntad de Dios, La Troncal, entre otras. Minimiza el impacto aguas abajo en lo que es las inundaciones que anteriormente se las conocía como inundaciones del río Bulubulo. Sin el proyecto hídrico Cañar, más de 25 mil hectáreas terminaron inundadas con el fenómeno del Niño de 1997. La obra con 191 kilómetros de diques de protección carrozables beneficia a zonas como Pancho Negro, San Carlos, San Antonio y Jesús María. Ese río artificial que es producto de la derivación de aguas está funcionando a total capacidad. El multipropósito naranjal evita que 20 mil hectáreas padezcan en cada invierno, protegiendo a las poblaciones aledañas con múltiples recursos para que no terminen anegadas. En el caso de Milagro hay que aclarar, ahí tenemos un tema que tiene que ver netamente con factores de la naturaleza. El río Yahuachi y el río Babaoyo están contracorriente y forman un muro que no permite al río Milagro desfogar de la manera como debería desfogar. Porto Inca también se encuentra entre los sectores favorecidos, padecía por crudos inviernos y ahora es otra de las poblaciones que ya no recuerda los desbordamientos y solo se humedece por las lluvias. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.